Continuamos desarrollando noticias aquí en Info 3. El profesor Carlos Fagundes, integrante de la Comisión Pro Referendum en Artigas, expresó el trabajo realizado en nuestro departamento con relación al referéndum para derogar los 135 artículos de la LUC. La evaluación de la recolección de firmas en nuestra ciudad y en la zona oeste del departamento, además agregó que se está organizando una caravana esta tarde con salida desde Pintadito para festejar el logro alcanzado. Sí, la verdad que es reconfortante haber llegado a los números deseados que nosotros buscábamos desde el principio. Desde diciembre del año pasado se conformó esta comisión y se empezó a trabajar para tratar de lograr esos 700.000. Hoy se lograron y se sobrepasaron las 700.000. Eso es un trabajo de militancia de los trabajadores, de las organizaciones sindicales y todos los integrantes de la Comisión Pro Referendum a nivel nacional y a nivel departamental principalmente. Bueno, hay gente que se ha puesto todo este trabajo en el OMO y logró su objetivo. La verdad que es una felicitación muy grande a todos los que tuvieron de alguna forma involucrado en mayor o menor grado en la recolección de firmas a nivel departamental. Y bueno, hoy al mediodía se estaría concluyendo efectivamente el conteo de las 700 y algo de firmas que se lograron. Profesor, en los últimos días se vio un gran movimiento por parte de todos los integrantes trabajando las 24 horas para juntar firmas. Aquí en la ciudad y en Bella Unión también se trabajó muy fuerte, ¿no? Sí, la verdad que sí. Se agudizó un poquito el trabajo en los últimos días, pero este trabajo no podemos olvidar. Lo que comenzó en diciembre del año pasado, básicamente, y se venía trabajando de forma silenciosa con todo lo que fue el tema sanitario en cuenta, todo lo que fue las dificultades que hemos encontrado para salir a convocar a la gente y más bien informar. Y esto es el objetivo, es el logro de una parte de la sociedad que está muy de acuerdo que se informe, de que no se debe imponer leyes, que de alguna forma la ciudadanía decida, pero decida en función de la información que tenga, a ver si le es favorable o no. La imposición, los uruguayos no logramos la imposición, no queremos, es histórico de la sociedad uruguaya, la imposición no corresponde a esta sociedad, por lo tanto, va a ir a un referéndum. Y se va a discutir de ambas partes, informar de ambas partes cuál es, quién va a salir favorecido y quién no va a salir favorecido con esta ley. ¿A nivel nacional se prepara una caravana para esta tarde? ¿Aquí en Artigas también están organizando algo? Sí, los compañeros de la comisión están convocando para las 17 horas, como salida en el pintadito, para tratar de, por lo menos, reconfortarse un poco de todos los que tuvieron presente en esta instancia de los últimos 6, 7 meses. Y la verdad que queríamos que mucha gente, de alguna forma, se pliegue a esto para festejar el logro. Bueno.